¿Qué te dejó el partido con el tanque? El partido con el tanque nos dejó un sabor amargo, la verdad que fue un golpe muy fuerte, pero seguimos con la fe y la confianza de que todavía quedan cuatro fechas y después pasa cualquier cosa. ¿Has pensado como titular de lateral? ¿Siempre jugaste en esa posición? En realidad lo jugué como zaguero, pero sí he jugado muchos partidos lateral izquierdo, también lateral derecho, pero últimamente he jugado mucho por el poder izquierdo. ¿Jugaste en el Líban un tiempo? ¿Qué diferencias y similitudes hay entre el fútbol del Líban y el fútbol nuestro? Sí, estuve un año allá. La verdad que el fútbol es muy diferente, pero es muy bajo el nivel de fútbol allá. No se compara lo que es la pasión que vivimos acá en Uruguay, en Sudamérica. Allá lo toma más como un hobby, no es tan profesional. Y hablando de pasión, ¿se viene el partido más lindo? ¿Se viene el clásico? ¿Cómo se vive en la previa? Sí, se viene un partido especial, un partido lindo que la gente lo está esperando. Y tranquilo, tranquilo con la confianza de que estamos trabajando bien y que estamos en la obligación de ganar si queremos seguir peleando el ascenso. ¿Qué sabemos de Uruguay? Tiene jugadores de mucha experiencia, como Javier Ví, Marcelo Fernández, que han jugado acá, Alonso. Tenemos que estar atentos a esos jugadores que pueden hacer la diferencia.